Una compañía que se ha mantenido firme siguiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores y que comparte sin limitar gastos. Somos Atomi. Desde su fundación en el año 2009, Atomi ha crecido continuamente y es una empresa de mercadeo en red global que se puede encontrar en todo el mundo. Superando los 2.000 millones de dólares en ventas globales y con una membresía global de 15 millones. El objetivo número uno de Atomi es ir más allá de la satisfacción del cliente para alcanzar su éxito y ese objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente. Atomi ofrece productos de gran calidad a precios asequibles y la base de la competitividad de la compañía está en las características de su modelo de distribución. La filosofía de producto de Atomi de calidad absoluta a precio absoluto es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio. Y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todas sus líneas de negocio como salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. El gemogin de Atomo superó los 1.500 millones de dólares en ventas acumuladas, ocupando el puesto número uno en exportaciones de alimentos funcionales para la salud. Al obtener 19 patentes internacionales para un solo producto, está escribiendo una historia única en el campo de los suplementos alimenticios para la salud. El sistema de cuidado para la piel Atomi Absolute se ha convertido en uno de los productos más populares en la industria con ventas anuales cercanas a los 90 millones de dólares desde su lanzamiento. Atomi Absolute se convirtió en el primer galardonado de la industria cosmética en recibir el premio Ray Sejong de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea. Y en el año 2022 fue seleccionado como un producto de clase mundial de nueva generación por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía. Atomi lleva a cabo una gestión orientada al consumidor en todas sus actividades empresariales. Empezando con su primera sede en los Estados Unidos en 2010, Atomi se ha convertido en una compañía global con 26 sedes en Asia, América, Oceanía, Europa, etc., con más de 15 millones de miembros en todo el mundo. En 2023 abrimos una sede en la UE y para el futuro planeamos expandirnos globalmente centrándonos en África, Centroamérica y los países emergentes. Atomi ofrece productos de calidad absoluta a precio absoluto a todo el mundo y se está expandiendo con su estrategia de suministro global y ventas globales GSGS. El sistema del éxito de Atomi permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Este sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atomi. Como una estación de difusión de próxima generación que trasciende lo online y offline, ofrecemos seminarios de éxito que transmiten vívidamente la visión de Atomi a miembros de todo el mundo y presentamos la visión de un sistema de éxito global que trasciende el tiempo y el espacio a través de la fusión de negocios y cultura. También estamos llevando a cabo el proyecto ACTS, dirigido a desarrollar y fortalecer las habilidades de los líderes globales entre los miembros activos en todo el mundo y estamos brindando máximo apoyo para fomentar los negocios globales. Para hacer realidad la calidad absoluta y precio absoluto, para ayudar a los socios comerciales a ofrecer la máxima calidad, Atomi tiene disponibles varias opciones, tales como pago de contado dentro de una semana después de la entrega, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y muchos más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Atomi se esfuerza por reducir el impacto ambiental en todas sus actividades comerciales y está implementando diversas políticas para alcanzar su objetivo de ser una empresa líder global en sostenibilidad, como la renovación ecológica de productos para la reducción del plástico y la introducción de soluciones de empaquetado inteligente y ecológico. Compartir es una misión que toda empresa debe cumplir. Atomi, como resultado de las donaciones regulares cada año, ha registrado el mayor porcentaje de donaciones en relación a las ventas entre las 500 empresas con mayores ingresos en Corea del Sur, esto durante los últimos tres años en el sector de la distribución. Como resultado, Atomi ha obtenido múltiples premios y certificaciones gubernamentales, incluyendo reconocimientos por su gestión sostenible y donaciones generosas, así como por ser una empresa familiarmente responsable y una de las mejores empresas para trabajar en Corea del Sur. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atomi ponen en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Donde sea que se necesite ayuda, las sedes de Atomi se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crea nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus miembros y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores. Una compañía que aprecia el espíritu. Estamos orgullosos de ser Atomi.